La Concejalía de Juventud, en colaboración con el Área Municipal de Igualdad, está desarrollando durante esta semana un taller sobre igualdad en los centros de secundaria del municipio, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo. Ayer fue el turno del IES Licinio de la Fuente y hasta allí tres personas en prácticas de educación social llevaron el taller de concienciación para los jóvenes. Lo que queremos es sensibilizar a toda la juventud, a todos los adolescentes que es con los que estamos trabajando ahora mismo, de la necesidad de la igualdad entre hombres y mujeres, que aunque actualmente se haya estado avanzando mucho, es cierto que todavía queda mucho trabajo por hacer y queremos que los jóvenes, que son las futuras generaciones, se conciencien y quieran el cambio. A pesar de que en los últimos tiempos ha aumentado la concienciación sobre la igualdad de género entre la población, aún queda mucho trabajo que realizar para sensibilizar a los ciudadanos y los jóvenes tienen un gran peso en esta labor. Nos estamos dando cuenta de la necesidad de trabajar este tema porque, aunque ellos saben que es necesaria la igualdad, hay que compartir las tareas domésticas, en fin, lo típico, pero hay algunos aspectos que todavía no tienen muy concienciados ellos. Con ese tipo de talleres se trabajan los aspectos que aún hay que reforzar en materia de igualdad en los jóvenes para intentar lograr la equidad entre hombres y mujeres. Una de las actividades es dibujar nuestro prototipo de chico, de chico ideal. Entonces ellos se dan cuenta de que se están fijando en unos estereotipos, que es lo que nos están vendiendo los medios de comunicación. Y entonces intentamos que se conciencien y sean ellos los que decidan tomar el cambio de decir, pues mira, vamos a intentar decir que estos no son los estereotipos que queremos seguir. Que ellos se conciencien y hagan un cambio radical.